Buenas noches, Euron, Euron, hostia, ya bueno, empezamos muy bien. Nada, ya soy expresas, vengo de los poderes catalanes, de una pequeña comarca, una región que se llama El Panadés, entre Tarragona y Barcelona. Intentaré hablar un poquito en castellano porque ayer estuve en Aizaros, cerquita de Iruña, y me doy cuenta que mi fluidez con el castellano es un poco relativa. Y nada, entonces intentaré hablar un poco en catalán, así purca purca, para que me entendáis un poquito, alguna cosita en castellano para a lo mejor dar a entender un poco lo que quiere decir la canción. Y nada, pues cantaré un poco las canciones de mis trabajos, que hablan de mi país, de mi gente, y también de la solidaridad de los pueblos que luchan por la libertad y de la gente que lucha por la libertad de los pueblos. Empiezo con una canción que se titula Adonu Casa Meva, que es Te doy mi casa, y que el escribido dice, te doy mi casa, te doy todo lo que llevo dentro de mis bolsillos, te doy mi casa, te doy mi mirada, te doy y solo te doy, no perdremos nunca la guerra, la batalla. Quería decirte hoy que hace falta, que nos hace falta ganar para hacer posible el sueño y las palabras, y que algún día, amiga, podamos hacer el amor sin poner precio a nuestras caras o en nuestras caras. Es una canción que repasa, es un viaje por los países catalanes, con un especial recuerdo a Guillem Agulló, asesinado hace 20 años por el fascismo en Burgessor, cerca de Valencia, y nada, es un viaje para recordar que mucho más allá de las comunidades autónomas existe el país real, como existe Euskal Herria, existen también los países catalanes, proyecto cultural, proyecto lingüístico y proyecto político, que vamos a poner en marcha, que ya se ha puesto en marcha y que vamos a materializar muy pronto. Para Euskal Herria, para los países catalanes, muchísimas gracias, Esquerricasco por venir y espero que os guste a nuestras naciones. ¡Gracias! Arrenca l'any i arriba abril, hi ha un país que és país nostre i és país com les arrels i diem sotiem país. És que hi ha res dir que vivim perquè volem, perquè existim quilòmetres fan delta d'all. Els ponts de l'Ebre i tot el que els nostres governs volen canviar i quan passem per Burgessor, recordem i no oblidem companys amics que ja no hi som. ¡Gracias! 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 Es una poesía del meu germán, Marc Treixas, que la vaig adaptar en forma de cançó. Una canción que tiene origen en una poesía de mi hermano, que es poeta, y su nombre es Marc Treixas, y es una canción adaptada a partir de una poesía. A Catalunya el meu país, a Catalunya mi país. ¡Gracias! 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 El día de hoy! ¡Gracias! 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 Toda la matinada, ganadora de braçadas, no fem sols mai cap viatge. Hi ha amies i nois amb barrens de llana, que no ets falli mai la sort, un doctor de cançons de veu escardada. Explica'm com passes els dies quan necessitris com la meva mà, crida que vols i de lliure, xula, dispara i no et deixis d'anar. Explica'm com passes els dies quan necessitris com la meva mà, crida que vols i de lliure, xula, dispara i no et deixis d'anar. Passada al bus, encara ho creu, i sempre aguita, sí que n'hi hem d'agafar. Que no os falli mai la sol, manobra de brilhats, trovador en la deriva, sigues siempre tu mateix, no et deixis dominar buida la gàbia. Que no os falli mai la sol, manobra de brilhats, trovador en la deriva, sigues siempre tu mateix, no et deixis dominar buida la gàbia. Que no os falli mai la sol, manobra de brilhats, trovador en la deriva, sigues siempre tu mateix. En el Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, los estudiantes salieron a la calle por reivindicar las condiciones pésimas en las que estaban estudiando, casi en barracones, sin calefacción en el mes de enero y febrero. También para denunciar los recortes en educación que les hacía estar muchísima gente, y los hace, estar muchísima gente, muchísimos estudiantes en clases muy pequeñas, falta de material, falta de profesorado. Los profesorados trabajando en condiciones también laborales muy pésimas. Entonces salieron a la calle para denunciar estas condiciones y la Policía Nacional respondió con la mayor violencia que se ha visto en los últimos años, en los países catalanes, pegando a niños de 12, 13 años, por todos los sitios. Algo violento que aquí, por vuestra historia y también por vuestra lucha, seguramente ya tendréis un poco más familiarizadas imágenes de contundencia policial. En vuestras calles, en los países catalanes, ahora está habiendo mucha represión, y en Valencia, muy particularmente, la hubo de una manera brutal hace año y medio. Y esta canción nace en ese contexto, de denuncia y de apoyo a la lucha estudiantil, que en el fondo es la lucha por mejorar las condiciones necesarias para poder vivir un poco felices, como decía antes. El estributo dice, ya estamos hartos de esperar un mañana que no llega, no es suficiente con la promesa de los votos, de los votos, votar a votos. Si los pueblos se incendian, si las ciudades tiemblan, recogeréis lo que habéis sembrado, recogeréis vuestro miedo. Seremos Turquía en el oeste, seremos mil igrecias en el sur, seremos París, tendremos mañana, seremos todo lo que hasta el día de hoy no hemos podido ser. Seremos Turquía en el oeste, seremos mil igrecias en el sur, seremos París, tendremos mañana, seremos todo aquello que hoy no hemos podido ser. No tenemos miedo. No tenemos miedo. ¡Gracias! 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 Y hasta las nuestras manos, en las manos de nuestro país invisible. Osana no es un grito espiritual, es un grito de militancia emocional y sentimental, de autocontrol y autocrítica. Osana. Serà com sempre haurem pensat, fareu els dos detalls fins de l'atzar. Dóna'm la vida, la poesia és l'únic Déu, damunt la barca, els carrers que haurem cremat. Allà a l'invern hi comença el seu caminar, el sol arriba lent a les cales de vall. Vindrà el dia amor i portarà els teus ulls a les trinxeres de les classes sense nom. I salvarem algun dimarts, pot ser a diamant i ja tornaré a fumar. Canviarem el món i l'ordre del poder, serem un sol govern i ulls, instants i mans. Serem autocríticat, ciutats que acaben a anar i maternità. La llum rica contra els teixis, l'abraçada infinit en temps d'actura. Serem el puño aterrado, ciutats que acaben, que terminan en A, la eternidad. La llum rica contra els necis, l'abraçada infinit, el temps aturado. Alianzas de guerra, el temps aturado. La llum rica contra els teus ulls, l'abraçada infinit, el temps aturado. La llum rica contra els teus ulls, l'abraçada infinit, el temps aturado. Serem autocríticat, ciutats que acaben a anar i maternità. La llum rica contra els teus ulls, l'abraçada infinit, el temps aturado. Serem autocríticat, ciutats que acaben a anar i maternità. La llum rica contra els teus ulls, l'abraçada infinit, el temps aturado. La llum rica contra els teus ulls, l'abraçada infinit, el temps aturado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!